Cuando la tos se apodera de ti, quieres salir de esa situación como sea. Para eso tienes tu Goldein. Su fórmula de tres acciones junta las flemas, las disuelve y las expulsa con una tos efectiva. Que te limpia, que te alivia. Con tu Goldein, libérate de la tos. Tu Goldein, el expulsador de flemas.